Fíjense, es respuesta a la petición ciudadana, o sea, hicieron una consulta a los ciudadanos. ¿Les preguntaron a ustedes? A lo mejor yo no me enteré. Porque los partidos que conformamos la coalición Va por México, por esa consulta que les hicieron a ustedes y a todos los mexicanos, hemos firmado la moratoria constitucional para no aprobar ninguna iniciativa de reforma planteada por Morena y sus aliados, ninguna. Me llama la atención lo de la petición ciudadana, porque no me enteré de esa consulta. Marco Cortés del PAN, porque todo este es el bloque conservador. El gobierno de Morena se ha dedicado a atacar y destruir programas sólo por capricho autoritario. Hoy la coalición Va por México firmó el acuerdo de moratoria constitucional con la cual hacemos un llamado a la sociedad para juntos defender a nuestra Constitución. Porque yo soy un peligro para México, entonces hay que defender la Constitución. Otro partido del bloque conservador, ante la urgencia de preservar nuestra República, va por México ha firmado la moratoria constitucional para no aprobar ninguna iniciativa de reforma planteada por Morena y sus aliados. Entonces, pues si así están las cosas, ojalá y hoy salgan a… ¿cómo se llama cuando se presenta una denuncia? A ratificar la denuncia. O qué han pensado. porque nada de ese juego, esa simulación de que los líderes o dirigentes dicen moratoria constitucional y algún diputado o senador de estos partidos dicen no, 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 eso no. Necesitamos una definición, que hoy nos digan, es que iba a decir hoy, 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 nos digan si es así o es como lo dijo Chong ayer, para saber, no el doble discurso, no la hipocresía.